Un soldado israelí murió el domingo por las heridas sufridas en el ataque contra el jeep en el que viajaba el jueves pasado en la frontera con la Franja de Gaza. El sargento Lirán Banay de Ashkelon conducía el jeep que fue emboscado por palestinos con explosivos plantados al costado del camino cerca del kibbutz Enash Loshah del lado israelí. Banay de 20 años, quien perdió sus piernas en el ataque, no pudo ser salvado por los médicos del hospital Soroka de Bercheva. Otro soldado murió en el ataque, pero por pedido de su familia su identidad no fue revelada. Dos soldados que viajaban en el asiento trasero sufrieron leves heridas. La llegada islámica y Hamas se hicieron responsables por el ataque.